Hola, soy Jordi y soy el hijo de Fátima y Jaume. Y bueno, hemos venido aquí a Madrid a ver este musical. Me ha encantado mucho, sale música chula y eso. No sé, lo hace muy bien, la historia es de amor y es chula. Me ha encantado mucho. Ha sido guay.